Son algunos de los cientos de alumnos de primer curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCAM que han participado en una jornada de bienvenida en el Centro de Alto Rendimiento de los Alcázares. Allí han podido visitar y disfrutar de sus instalaciones a través de una serie de actividades deportivas. En la familia se hacen estas jornadas, convivencia de esos 250 alumnos que han iniciado el curso este año. Alumnos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y como buena familia que es, pues alumbramos y vemos lo genial que es el que podamos coincidir todos. Jornada que se realiza por primera vez a fin de que los estudiantes puedan estrechar vínculos entre ellos. Está bastante bien la idea de mezclar todas las clases, todos los equipos, está bastante bien organizado. Hemos hecho fútbol en la playa, baloncesto, voleibol y cosas de atletismo. Hay varias chicas también, de repente en un pasado no había muchas chicas y creo que este año han habido muchas más. Y me parece que está bien para compartir y conocernos todos. Y en la que los nuevos alumnos han podido conocer en primera persona al Espíritu CAM, mientras que practican lo que más les gusta, el deporte. La mejor universidad del mundo, la UCAM. La mejor universidad del mundo, la Buf en la universidad del mundo, la UCAM. La UCAM. La SUN. La UCAM. La UCAM. La UCAM. La UCAM. Gracias por ver el video.